Es una demanda de mucha gente, el plan se llama Tomudidor y está orientado, o sea, la idea, el plan es que el Edo, a pesar de las dificultades financieras que tenemos, va a ser un financiamiento no muy extenso, pero orientado básicamente a la gente de menores de ingresos, o sea, jubilados, pensionados o aquellos cuya situación socioeconómica no le permite contratar a un matriculado, a un sanitarista. Obviamente los costos que nosotros manejamos son menores y vamos a dar la posibilidad de pagar de 3 a 6 cuotas. Ahora bien, hay que entender que nosotros tenemos una capacidad limitada, porque eso significa extraer personal nuestro en todo sentido, no solamente la parte que va y hace el trabajo en sí, sino después hay que dar el alta, hacer la lectura, es todo un trabajo. Entonces nosotros tenemos una limitación y lo podemos hacer más o menos 50 instalaciones por cuenta nuestra. Esto no significa que otra persona que tiene los medios pueda contratar a un matriculista y hacer su interacción, son dos caminos separados. La idea es esta y creo que es muy importante y va a aliviar a aquellas personas que hoy por hoy no cuentan con el beneficio de tener un medidor. A ver, pensé en la posibilidad de dificultades financieras, ¿cómo están hoy las cuentas del ente? ¿Están en equilibrio? Como ustedes saben, yo lo he expresado cuando asumimos, había una deuda muy grande, casi mil millones de pesos, y sobre todo había una pérdida de confianza en muchos proveedores locales que o no le vendían al Edo o cobraban precios por encima de lo normal, porque bueno, y además veníamos de un periodo inflacionario muy alto. Nosotros iniciamos varias medidas. Primero, mejorar la administración de los recursos, o sea, tratar de alquilar lo menos posible las máquinas, digamos, reparando lo que se pueda reparar, hacer competencia de precios, a hablar con proveedores para recomponer la relación provincial y hacer cotejo de precios, y a su vez iniciamos una campaña muy agresiva, pero en el buen sentido de cobranza, porque nos parece muy injusto que haya mucha gente que no tiene la cultura de pagar, porque no estamos hablando de gente que no tiene los medios, sino de gente que tiene la costumbre de no pagar. Hicimos alrededor de 1.700, 1.800 intimaciones, y logramos que 500 personas aproximadamente se adhirieran a los planes de pago, que les damos la posibilidad, obviamente. Somos sensibles y a veces hay cuestiones económicas de las familias que nos pueden, en su momento dejaron pasar, pero eso nos permitió recuperar importante capacidad, lo que nos permite llevar adelante este plan, y además, como les decía, estamos haciendo inversiones que nunca se hicieron, o sea, recuperamos una cangú que estaba abandonada, la reparamos, recuperamos una retro, ahora estamos en la planta haciendo reparaciones de bombas que nunca se habían hecho, estamos por reparar un trafo, ya estamos con la cooperativa, un trafo que hacía muchísimo tiempo que nos hacía mantenimiento, la sala de cloración, que es otra inversión importante, 20 y pico millones de pesos, o sea, toda esta gestión, digamos, ordenadora, por así llamarlo, nos ha permitido tener un poquito más de oxígeno, de cualquier manera, no quiero hablar de más, porque nosotros estábamos pagando, o mejor dicho, teníamos una factura de 38, 40 millones de pesos de energía eléctrica, y la última, ¿saben a cuánto nos vino? 96 millones de pesos, y lo mismo nos pasó con los productos que utilizamos para potabilizar el agua, o sea, hemos sufrido unos aumentos extraordinarios, con lo cual venimos remando, digamos, venimos haciendo un esfuerzo, pero los medios son limitados, y como ustedes ven, los problemas son muy graves. ¡Gracias!